...adelantábamos más temprano, tenemos el proyecto que pretende estudiar la viabilidad de poder instalar un tren que una El Pinar con Ciudad de la Costa. Así que para hablar de estos asuntos y otros también, recibimos ahora al Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Muchas gracias por estar aquí. Buen día. Bienvenido. Buen día. Bueno, empecemos tal vez por el primer capítulo que estábamos comentando, que es el funcionamiento del ferrocarril central. ¿Cuál es la primera valoración que hace esta primera semana? Bueno, en realidad lo que sucedió el 2 de abril fue la primera prueba con ferrocarril cargado desde Paso de los Toros al puerto. Un ensayo general, digamos. Es una prueba, nosotros hace dos meses que se vienen haciendo pruebas por distintos tramos y se hacía necesario dentro de la planificación del Comisión la posibilidad de ingresar o recorrer todo el tramo con carga, en este caso se hizo con mitad de carga, y también hacer una revisión de lo que es el centro de control de tráfico que está instalado en la terminal de Afe y que allí también teníamos que revisar. Esa prueba nos llevó a que todos los que hemos estado trabajando en lo que hace a la ejecución de la obra ferroviaria, nos convocara a ese lugar. Todos aquellos, estoy hablando de la empresa constructora, por supuesto, los distintos ministerios de ambiente, de economía, de defensa, del interior, de transporte, que tuviéramos la posibilidad de conocer el centro de tráfico y aprovechar ese momento para hacer de alguna manera un análisis de lo que ha sucedido todo este tiempo, que ha sido muy difícil poder avanzar en esta ejecución de una obra de las más grandes de los últimos años. Pero bueno, en realidad la prueba se dio, finalmente se dio en dos días, el primer tramo se hizo el día antes hasta Juanicó, y el segundo el ingreso al puerto. Si me preguntás qué resultados tuvo, tuvo resultados de que se pudo transitar, la obra civil de la vía férrea está en condiciones, hay todavía cosas a corregir en lo que hace la señalización, que es en lo que se está ahora, porque obviamente todo un sistema tan moderno de ferrocarril requiere de un sistema de señalización acorde a lo que es la nueva tecnología. Eso lleva todavía un proceso de trabajo que se está analizando tramo a tramo y se está revisando permanentemente. De hecho, uno de los reclamos que tiene el sindicato, vamos a recibir a dos representantes del sindicato del sector más adelante aquí en el programa, es que no están dadas las condiciones de seguridad que den garantía para que pueda funcionar en condiciones adecuadas, ¿no? No, y es por eso que estamos haciendo las pruebas en forma gradual. Yo creo que lo dije en algún momento acá, esto no es que se habilite el ferrocarril, el otro día queden circulando 7 trenes para acá, 7 trenes para allá. No está Uruguay preparado para que esto se dé de esa manera. Obviamente para que se entendiera esto hemos tenido que hacer muchas negociaciones con UPM porque obviamente hay un contrato firmado entre UPM que nos llevaba a que hoy estuvieran circulando la totalidad de los trenes ya hace más de un año. Todo esto ha llevado una negociación. Debo transmitir también que hemos tenido un buen diálogo, lo ha entendido la empresa, lo hemos entendido todos, que de algo que nos hemos olvidado, que es la circulación del ferrocarril en Uruguay, no podemos de la noche a la mañana empezar a circular así tan fácilmente por razones obvias de seguridad. Y es por eso que ahora tenemos la segunda etapa que va a ser el próximo martes 16, donde ahí de alguna manera se va a formalizar una segunda prueba ya con carga completa, donde se le va a dar un marco protocolar más amplio en lo que hace a la inauguración oficial, donde va a estar el Presidente de la República, van a estar autoridades del gobierno anterior, autoridades de este gobierno, las cuatro intendencias que también han tenido un rol importante en todo esto. ¿Eso dónde va a ser? Y va a ser en la localidad de Cardal, a mitad más o menos de Camino. Y bueno, ya ahí vamos a poder tener la certeza de que la red ferroviaria en toda su extensión está apta para recibir esa carga completa. Así que bueno, es una segunda etapa. Y hoy en la tarde tengo reunión con la gente de UPM para evaluar los pasos a seguir posteriormente al 16, cómo se van a dar, siempre con el cuidado de que es un transporte nuevo que comienza a funcionar nuevamente después de muchos años, con una tecnología avanzada, con mayor velocidad, con mayor capacidad de carga, y que también requiere una concientización de la sociedad, por eso estamos trabajando hace más de un año en el territorio, en las escuelas, en distintas organizaciones sociales durante todo el tramo. Y ahora se comienza a partir del día 11 una campaña de bien público, que también es un complemento. Y bueno, la reunión de hoy es un poco para que todos entendamos que si en Uruguay queremos que el ferrocarril, como en otras partes del mundo, sea un transporte más a ser utilizado y por ende sea una posibilidad más que tenga el sector productivo, el sector industrial o comercial de poder utilizar esa modalidad de transporte para abaratar sus costos, tengamos por otro lado la certeza de que minimicemos al máximo los riesgos, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿fecha de comienzo de las frecuencias no está dispuesta todavía? No, lo que sí está es el transporte de esa mercadería el próximo martes con mayor... Claro, pero eso vendría a ser como una prueba más. Es una prueba más, de alguna manera, y estimamos que en el correr de esta semana, de acuerdo a los informes técnicos de cómo se viene analizando y auditando la señalización, podamos en estos días ya definir o anunciar el propio día martes cuál va a ser el avance de la operativa de acá en más. Pero ese proceso, ¿cuánto se puede dar? Digo, ¿por qué la inauguración cuando en realidad no está empezando a funcionar todavía? No, va a estar operando a partir de ese día. Ah, ¿va a quedar operando? Va a quedar operando, va a quedar en condiciones de operar, van a haber algunas... Por ejemplo, en la primera prueba detectamos algunos lugares que había que hacer mejoras en la seguridad porque había cruzado una vaca y que podía afectar. Bueno, hay situaciones de esas que se pueden dar y todas esas cosas se van corrigiendo. Por eso es que tiene que ser gradual. Yo creo que la semana que viene vamos a poder anunciar, bueno, va a circular un ferrocarril esta semana y la semana que viene otro o es dos días a la semana y revisamos dos. Yo creo que es una obra pública de la más grande de los últimos años que comenzó con una administración, terminó con otra, es una política de Estado que tenemos que tener toda la tranquilidad de que vamos por el camino correcto y no atropellar sin dejar de cumplir con un compromiso, sí, país, que se tiene, que tampoco lo podemos ignorar y que requiere de sentarnos en una mesa. Yo le decía a la gente de UPM, digo, yo entiendo que hay algo firmado como país de que ustedes tendrían que estar circulando, pero también ustedes tienen que entender que si mañana hay una situación de un accidente o lo que sea, de alguna manera empaña todo el esfuerzo que hemos hecho. Y la verdad, hemos encontrado en ellos un ámbito adecuado de consenso. Uno de los puntos que hizo un poco de ruido el martes de la semana pasada en la oposición, justamente por el valor simbólico que usted mencionaba recién, de que asistieron las autoridades nacionales, también representantes de la empresa finlandesa y demás, fue que no se haya invitado al ex ministro Víctor Rossi a asistir a este evento tan importante, tan simbólico, justamente porque era el responsable de la cartera cuando se firmaron estos contratos. Bueno, primero, lo que estuvimos allí fue lo que estuvimos salvando cada una de las situaciones durante este periodo, no estaba el Presidente de la República, no estaban ninguno de los cuatro intendentes, no era el acto protocolar oficial de inauguración, era como dije, una primer prueba de carga. Todo eso va a ocurrir el martes. Y allí se va a invitar entonces a Víctor Rossi. Víctor Rossi, yo pretendo que esté Álvaro García, que estuvo en OPP también, digo, algunos otros nombres más que tanto nosotros entendemos que tienen que estar como la propia empresa, que fueron los que negociaron en su momento, también tienen la posibilidad de invitar. O sea que espero que estemos todos y que nadie se sienta excluido, porque no es nuestra intención, al contrario, creo que esto sobrepasa cualquier administración. Es una obra de gran magnitud y estamos recuperando un sistema ferroviario que se había dejado de utilizar de la forma que pretendemos que suceda en un país con posibilidades claras de seguir mejorando en su desarrollo, es necesaria una multimodalidad del transporte. ¿Quién va a garantizar que la seguridad va a ser algo que va a hacer el Estado o se va a confiar en la empresa? Porque la empresa ha tenido en el tema ambiental, usted sabe, algunos problemas y multas, y problemas que no han sido menores, digamos. Luego se han comprometido a solucionarlo, se la ha multado, en fin. Pero el tema del autocontrol... Cuando tú me decís a la empresa, ¿a quién te refieres? Bueno, tanto a UPM como al ferrocarril, a las dos. UPM en esto no participa, ¿verdad? Ok, y el ferrocarril central. La obra del ferrocarril, que ha sido una obra que ha tenido dificultades, en la obra civil se ha venido desarrollando normalmente con las amilitaciones ambientales, porque es una obra civil, no es una ruta, es una vía férrea, pero que tiene similitudes y que se van salvando en el momento que se plantea alguna inquietud y no ha habido dificultad. De acá en más, el operador o el responsable de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, en lo que hace a los controles, en lo que hace a la habilitación de los operadores, a la habilitación de los que pueden manejar las máquinas, como en una ruta, ¿verdad? Y por otro lado, la seguridad que tiene que ver con la señalización es una PPP que tiene un mantenimiento de la empresa que construyó la obra, que es un mantenimiento habitual que tiene que ser revisado como la son de los peajes. Creo que Leo hacía referencia a la eventualidad de que puedan surgir accidentes o fallas en seguridad en la medida que lo que transporta ese tren son productos químicos y UPM ya ha tenido observaciones por fallas ambientales. No, pero no es diferente a lo que sucede hoy en las rutas. Hay protocolos específicos para eso, como sucede en las rutas. Acá lo único que estamos... Hoy se está dando en las rutas, ¿verdad? El mismo transporte, tanto en celulosa como en químicos. Y hay protocolos para cargas peligrosas que en caso de suceder algún, que puede suceder y que ojalá no suceda, hay protocolos específicos de cómo actuar inmediatamente. Y lo mismo sucede en la vía férrea, ¿verdad? Pero en este sentido, una de las cosas que planteaba, por ejemplo, el movimiento ambiental MAUS es que el tren va a circular muy cerca de zonas pobladas con estos materiales peligrosos. ¿Para eso está previsto cuidados necesarios? Yo creo que es un argumento discutible. Digo, si circula muy cerca, también las rutas circulan cerca. Atraviesan departamentos. Sería como una situación análoga con las rutas. Muy similar. Tenemos que tener protocolos similares, con intervenciones similares. La magnitud de la carga es muy distinta, ¿no? Es distinta en cantidades, si estuve en un mismo transporte, eso sí, es real. Por eso tiene protocolos algo más exigentes, pero digo, está previsto dentro de lo que tiene que ver con siniestrabilidad de la circulación de cualquier mercadería peligrosa que tiene un capítulo aparte y específico del cuidado que debemos de tener dentro de la normativa vigente. No, esa dirección de infraestructura, ¿cómo se llamaba? La Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que se creó por ley de rendición de cuentas ahora bajo la órbita del Ministerio de Transporte. Ahora, como tenemos la Dirección Nacional de Transporte, de carga o de pasajeros, ahora tenemos la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que obviamente la hemos dotado de técnicos en esta primera etapa, uruguayos sí, pero también hay seis extranjeros que son los que están, que obviamente tienen una vasta experiencia en otros países españoles, en este caso, que han venido durante dos años en un contrato para poder poner en funcionamiento esto, tener los cuidados, porque obviamente es un ferrocarril distinto al que circulaba antes, y a capacitar a nuestra gente, hemos enviado también gente nuestra a capacitar allá, yo creo que se vienen tomando todas las previsiones y por eso digo que la gradualidad de todo esto a nosotros nos permite ir detectando si hay alguna cosa que entendamos que hay que corregir, corregirla, porque se va a dar y se puede dar, entonces no podemos arriesgar todo un esfuerzo que hace la sociedad uruguaya, más allá de que hemos participado de estas dos administraciones, digo, tomar las precauciones máximas posibles. Entiendo que ahora se va a mejorar la señalización y se va a empezar también con campañas de comunicación y de información a propósito de, bueno, que el tren empiece a circular de nuevo con una frecuencia que antes no tenía y entonces hay que tener cuidado en los cruces, pero concretamente cuando un vehículo o una persona esté llegando a un cruce con la vía del ferrocarril central, si está viniendo el tren, ¿con qué señales se va a encontrar? ¿Qué es lo que va a haber? Bueno, dentro de los 240 pasos a nivel que hay en todo el recorrido, tenés algunos lugares de mayor flujo de vehículos o de cruces con barreras, en otros casos con señalización lumínicas y sonora, y como era habitualmente... Claro, el recuerdo mío de cuando yo empezaba a manejar era, bueno, al principio antes de cruzar una... si hay barrera tenés la señal clara, pero bueno, te queda la duda, si no hay barrera, si estás escuchando, si no estás escuchando, después te acostumbraste a que el tren no pasaba más y entonces ya la vía es lo mismo que esté o que no esté. La señalización es similar, más moderna, con obviamente mayor advertencia, digamos de alguna manera, para que va conduciendo, pero es importante en paralelo esta campaña bien público para que la gente, aquella que no mira la tele, aquella que muchas veces está en otras cosas, pueda entender de que se va a dar durante este año una nueva circulación ferroviaria con un ferrocarril diferente al que teníamos antes. ¿Cuántos con barrera y cuántos sin barrera? Ay, 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 no te quiero... no lo tengo acá, pero hay, generalmente en zonas urbanas, que es donde hay más volumen, son con barreras, debe haber un 30% y 70%, no te quiero... ¿30% y 70%? ¿Cuál igual? No, los rurales más que nada sin barrera, ¿no? No, en las tamas urbanas, en su gran mayoría, son con barreras. Hay unas declaraciones que también dijo usted la semana pasada a la prensa y es que el saldo final de toda esta obra y esta construcción significó un sobrecosto de un 30% mayor a lo que eran los planes económicos que se habían fijado en el inicio en la administración del Frente Amplio. ¿Es esperable que una obra de esta magnitud refleje al final un sobrecosto de estas características o es un punto a señalar importante para usted? No es lo deseable. Yo creo que es un monto bastante importante para lo que fue la inversión. De cualquier manera, también es real de que es algo que Uruguay no es de las PPP comunes, no es una obra común, que bueno, todos sabemos de que hubo algunas cosas que se podían haber hecho mejor, la planificación, la elaboración del proyecto, que el proyecto en sí hubiese tenido más en detalle todos los padrones a expropiar, todo lo que ya hemos hablado, que quizás si hubiese planificado en la previa con más tiempo hubiésemos tenido un sinceramiento más o por lo menos una certeza más clara del costo que se iba a tener. Pero bueno, es lo que tuvimos que asumir porque cada problema que surgía había que buscar una alternativa, una solución. Tú recuerdas el puente Durazno, por ejemplo, tuvo que hacerse una inversión mayor porque se quería mantener la fachada y tuvo que hacerse un puente adentro, después un asamblaje. Tú recordarás lo que fue los permisos en Montevideo, los 42 pasos a nivel, que obviamente a algunos la Intendencia nos planteó la necesidad de buscar calles paralelas al ferrocarril para no perder la conectividad entre los barrios. Todas esas cosas son dineros extras y lo mismo con las expropiaciones que se estimaba un número y fue tres veces más. Bueno, son temas que habrá que analizarlo en otro ámbito, pero son reales y se han dado. Usted habló de que quería que fuera seguro y gradual para que este tren pudiera ser usado por toda la economía uruguaya. Eso fue parte de la discusión cuando se decía el tren de UPM y se decía que el proyecto habilitaba que otros sectores de la producción lo usaran. ¿Eso cuándo va a empezar a ocurrir? Y va en la misma marcha de la gradualidad. Primero, ya tenemos otro operador que puede operar que está habilitado por el Ministerio, que es Self. Es el operador público-privado del Estado que participa en un 51% AFE y en un 49% de la corporación. Ellos lo que sí están haciendo ahora es un llamado a la licitación para la adquisición de una locomotora moderna para poder circular en igualdad de condiciones y poder ser competitivos en el transporte, que es lo que queremos, que exista competencia. Eso va a llevar, ya tengo, me han informado de parte de AFE, de CEL, perdón, que ya hay negociaciones y contratos a punto de firmar con otros interesados en utilizar el ferrocarril como medio de transporte. Y bueno, eso se va a dar en la medida que la vía quede con todas las garantías. ¿Pero se va a comenzar con las locomotoras que hay hoy? Pretendemos, digo, le hemos transmitido que preferiríamos que no, por eso hay un avance. Es más, creo que uno de los contratos que está haciendo AFE traería la posibilidad de que adelantasen la llegada al Uruguay de esas locomotoras, la locomotora más que nada. En los vagones no hay dificultades, es la locomotora, por el tema de señalización y todo lo demás. No está pronto eso. Pero no, pero vienen adelantados, por lo que me han dicho, pueden recibir este año alguna locomotora, o sea que quizás podamos ver en este año ya circulando más de una carga encima de las vías, que es nuestro deseo además. Operadores para transporte de pasajeros, no se ha mostrado interés a ninguno y CEL tampoco lo tiene previsto. No, no se ha presentado, no quiere decir que no se presenten, la gente de CEL no lo descarta, pero obviamente también para el transporte de pasajeros tenemos que utilizar equipamiento moderno, porque si queremos que esto sea eficiente y que sea utilizado, tenemos que buscar un sistema más confortable de equipos encima de las vías. Hay varios temas que teníamos previstos, nos quedaron afuera. El otro día di una entrevista en Canal 10 en la cual habló a propósito de la decisión que se había cambiado, la idea de la autopista por una idea de vía rápida, y en ese contexto dijo algo que por lo menos a mí me sorprendió, capaz que no es nuevo, y es que la cantidad de rotondas que se hicieron en el último periodo de gobierno, sobre todo en rutas, lo que es la unión de la 101 con la 8, que en la circula realmente le llama la atención, porque son un montón de rotondas, creo que son 11 que usted llegó a mencionar. Esa inversión que se hizo en el periodo de gobierno pasado, ¿ustedes están pensando en hacer algo que lo modifique? ¿Por qué entienden inconveniente eso justamente para dar una circulación rápida, es así? Sí, nosotros estábamos muy entusiasmados con la autopista porque veíamos que era una opción más ágil y lo seguimos estando. También dijimos acá, creo, en varios lugares, de que no íbamos a generar una obra que afectase ni lo ambiental ni lo social, y por eso le pedimos muchos trazados a la empresa, y finalmente yo mismo, después de analizar todos, en todos ellos en algún caso afectaba, y como había un compromiso en mi parte de que esto no podía afectar, le pedimos a la empresa que utilizara vías, rutas ya existentes con las fajas que tenemos, si tenemos que expropiar algo de ancho, expropiémosla, y ahora están trabajando sobre la 102 y sobre la 8 para poder utilizar así, transformar esa autopista en una vía rápida, ágil igual, no tan ágil como la autopista, pero para que esto se dé, detectamos desde el vamos, que en la 101, bien digo, en la administración pasada hubo sí una especie de bypass de pando, una especie, no, un bypass de pando, que se hicieron 11 rotondas y que en realidad se hicieron mal. No, no queda feo, lamentablemente tengo que decirlo, porque uno viene... Lo que pasa cuando las transita es que va doble vía y se hace un embudo para llegar a la rotonda y tienen que cambiar, generar un carrizo. Sin duda hay un error, yo he tratado de no hablar mucho del tema, lo vimos con preocupación cuando nos trajeron esa información, vos venís en doble vía y te transformás en una vía en la rotonda, es un embudo, eso no se puede hacer, se hizo. Cuando consulté hacia la interna por qué se había hecho eso, al principio los técnicos defendieron que era la obra viable porque era el ancho que tenían, pero desde el punto de vista de seguridad vial es improcedente y por tal motivo hay que corregirlo, yo lo tengo dentro de las cosas que hay que corregir. Entonces si aprovechamos las dos cosas, la vía rápida, con la corrección de algo que está mal hecho, quizás podamos resolver los dos temas a la vez. ¿Qué significa esto? Que la vía rápida quizás utilice un sistema, que no lo sé, están trabajando en eso, de que puedan pasar por encima de las rotondas y hacer una vía rápida, como hicimos intercambiadores en distintos lugares, y que no afecte el funcionamiento normal de lo local y que agilite el tránsito que no quiere verse tan enlentecido. Pero una obra entonces de millones de dólares que usted entiende que estuvo mal hecha y que hay que hacer una nueva obra para corregir eso que se hizo hace no tanto tiempo. Estuvo mal hecha, y me costó mucho que me dijeran el porqué, y el porqué fue que había una decisión política de hacerlas y que los tiempos de iniciar una apropiación no les daban y se mandó a hacer igual. Eso a mí no me puede pasar. Si me pasa eso, me tengo que ir, porque no puede pasar una obra nueva... Pero eso entonces es responsabilidad de la administración, Jever. No, 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 la administración... El gobierno de frente a... Pero digo, estamos de un año electoral y trato de evitar discusiones que no nos llevan a nada. Está mal hecha y se tiene que... Pero es grave, vos. Es grave. Bien, se nos acabó el tiempo, pero ya tendremos más oportunidades para seguir conversando de los asuntos que quedaron pendientes. José Luis Falero, Ministro de Transporte y Obras Públicas, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos un corte, ya venimos. Gracias. Gracias.